Imagínense, una noche llena de estrellas. El cielo está despejado, y cada estrella brilla con una intensidad que parece casi mágica. Es como si el universo entero estuviera celebrando junto a nosotros. El aire huele a incienso y a flor de muerto. Ese aroma tan característico, que nos transporta a recuerdos de años pasados, a momentos compartidos con aquellos que ya no están físicamente con nosotros, pero que sentimos presentes en cada respiro. Unas velitas titilando, alumbrando un caminito de pétalos de colores. Cada vela representa una vida, una historia, un alma que sigue viva en nuestros corazones. Los pétalos de Cempasúchil guían a los espíritus de regreso a casa, creando un sendero de luz y color. Es Día de Muertos en México, una fiesta llena de color, tradición y mucho, mucho amor. Las calles se llenan de altares, de música, de risas y de lágrimas de alegría. Es un momento para honrar a nuestros ancestros y celebrar la continuidad de la vida. En cada casa mexicana se hacen altares, llenos de ofrendas para los que ya se fueron. Fotos, comida, bebidas y objetos personales adornan estos altares, cada uno contando una historia única y especial. Es un acto de amor y de memoria. Esta noche no es para estar tristes. Es una noche para recordar, para celebrar la vida de los que ya no están. Las familias se reúnen, comparten historias, ríen y lloran juntos, creando un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. Es una noche para sentirlos cerquita, en cada flor, en cada velita, en cada recuerdo, cada detalle, cada aroma, cada luz, nos conecta con ellos, haciéndonos sentir que nunca se han ido del todo. En México a la muerte no se le tiene miedo, se le celebra. Se le ve como una parte natural de la vida, un paso más en el viaje eterno del alma. Las calles se llenan de desfiles, de colores vibrantes, de rostros pintados que representan la dualidad de la vida y la muerte. Se le recibe con los brazos abiertos, con música, comida y alegría. Las familias preparan banquetes, tocan música tradicional y celebran con un fervor que solo se puede entender al vivirlo. Es una noche mágica, una noche de conexión, de amor y de celebración eterna. El Día de Muertos es una tradición bien viejita. Mucho antes de que llegaran los españoles, los indígenas de México ya honraban a sus muertos. Ellos creían que la muerte era solo un paso en un viaje sin fin. Cuando llegó el catolicismo, la celebración se juntó con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. De esa mezcla tan especial, nació la fiesta que conocemos ahora, llena de simbolismos y tradiciones ancestrales. El altar de muertos es el corazón de esta fiesta. Es un símbolo de amor y respeto, una conexión entre los vivos y los muertos. Es un lugar sagrado, hecho con amor para guiar a nuestros seres queridos de regreso a casa. Cada elemento es cuidadosamente seleccionado y colocado con devoción. Cada cosita en el altar tiene su significado, un mensaje para los que nos visitan desde el más allá. Las flores de Cempasúchil, con su color vibrante, guían a los espíritus con su aroma. El altar se hace en dos, tres o hasta siete pisos, representando los niveles que tiene que pasar el alma para llegar al descanso eterno. Cada nivel tiene un propósito y un significado especial. En cada piso, se ponen ofrendas, comida, como tamales y pan de muerto, que son los favoritos de nuestros seres queridos. Bebida, como tequila o atole, fotos que capturan momentos felices, flores que simbolizan la fragilidad de la vida, y veladoras que iluminan el camino de regreso. Y cosas que le gustaban al difunto, como juguetes, libros, o cualquier objeto que les traiga alegría. Todo esto se hace para honrar su memoria y mantener viva su esencia en nuestros corazones. Desde la puerta de la casa hasta el altar, se hace un caminito con pétalos de Cempasúchil, la flor de los muertos. Su color naranja, como el sol, guía a las almas de regreso a casa. El olorcito a Cempasúchil también tiene su chiste, guiar a los espíritus con su perfume. Es un camino de luz, color y aroma. Una invitación para que nuestros seres queridos nos visiten y compartan con nosotros esta noche tan especial. Sección 5. El banquete espectral. En el altar, se pone la comida favorita de nuestros difuntos. Tomales, mole y otros platillos que les encantaban en vida. Pan de muerto, frutas, dulces y una variedad de postres tradicionales que evocan recuerdos de tiempos compartidos. Una comilona para chuparse los dedos, preparada con amor y dedicación, para que disfruten los que nos visitan desde el más allá. Cada platillo es una invitación a nuestros seres queridos. El olor a comida recién hecha sube como una ofrenda, llenando el aire con aromas familiares, invitando a nuestros seres queridos a disfrutar de sus platillos favoritos una vez más. Es un momento de conexión y recuerdo. Es una forma de compartir con ellos, aunque sea en espíritu, y mantener viva su memoria. Un momento de alegría y celebración, donde el pasado y el presente se entrelazan en un banquete de amor y tradición. Las velas encendidas y las flores de Cempasúchil adornan el altar, creando un ambiente de respeto y devoción. Compartimos historias y anécdotas, recordando a nuestros seres queridos con cariño y risas. Las fotos de nuestros difuntos nos miran desde el altar, recordándonos su presencia y el amor que nos dejaron. En este banquete espectral, celebramos la vida y la muerte, unidos por el amor y la memoria. Sección 6. Agua para el camino. Junto a la comida, se pone un vaso con agua. El viaje desde el mundo de los muertos es largo y cansado, y el agua sirve para calmar la sed de las almas viajeras. Es un detallito de cariño, de atención a sus necesidades, un recordatorio de que son bienvenidos en nuestro hogar. Sección 7. Luz en la oscuridad. Las veladoras son otra cosa esencial en el altar. Su lucecita ilumina el camino de regreso a casa para nuestros seres queridos. Cada flamita representa un alma que recordamos, un corazón que todavía late en nuestro recuerdo. Dicen que las velas también ayudan a limpiar el ambiente, creando un espacio sagrado, donde los vivos y los muertos pueden estar juntos en armonía. Las calaveritas de azúcar son otra cosa bien típica del día de muertos. Hechas de azúcar y decoradas con colores bien vivos, representan lo dulce de la vida y que aceptamos a la muerte. Muchas veces, se les escribe el nombre del difunto en la frente, haciendo la ofrenda todavía más personal. Lejos de dar miedo, las calaveritas de azúcar nos recuerdan que la muerte es parte de la vida y que debemos celebrarla con alegría y color. Me acuerdo con mucho cariño cómo mi abuelita preparaba el altar cada año. Con paciencia y cuidado, ponía cada cosa en su lugar, contándome historias de nuestros antepasados. Esas historias, llenas de amor y nostalgia, me enseñaron lo que realmente significa el día de muertos, mantener viva la memoria de los que amamos, celebrando su vida y lo que nos dejaron. El día de muertos nos enseña que la muerte no es el final, sino un puente que nos conecta con los que ya no están con nosotros. Es una fiesta llena de amor, de recuerdos y de esperanza. Nos recuerda que la vida es un regalo bien bonito y que debemos vivirla al máximo, honrando la memoria de quienes amamos. ¿Y ustedes? ¿Cómo celebran el día de muertos? Compartan sus historias, sus recuerdos, sus tradiciones. Mantengamos viva la llama de esta fiesta tan hermosa. ¡Suscríbete al canal!